Hoy vamos a hablar de Kant y los límites del conocimiento. Kant nos cuenta que existe una distinción entre dos tipos de conocimiento, uno que él llama a priori y otro que llama a posteriori. El conocimiento a priori es aquel que se consigue sin necesidad de una experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que puede conseguirse con experiencia. Es decir, es un conocimiento empírico. Por otra parte, Kant va a decir que hay proposiciones que son analíticas y proposiciones que son sintéticas. Estas proposiciones las traduce, por ejemplo, como verdades analíticas. Una verdad analítica es aquella cuyo predicado está dentro del sujeto, está contenido en el sujeto. Por ejemplo, mi caballo negro es negro. En cambio, las verdades sintéticas son aquellas en donde el predicado no está contenido en el sujeto. Por ejemplo, el caballo que me compré es negro. Por lo tanto, habrá un conocimiento puro y un conocimiento empírico. Si bien para Kant todo comienza con la experiencia, no todo se origina en la experiencia. La experiencia está compuesta por dos cosas. Por lo que nos dice el mundo sensible, la sensibilidad, es decir, nuestros sentidos. Y por otro lado, está la facultad que tiene cada sujeto de conocer. Entonces, a través de la experiencia y de la facultad de conocer, el objeto que un individuo observa es construido por el sujeto a partir del material externo y de su facultad. Y entonces Kant nos va a decir, Lo que a nosotros se nos aparece en un objeto, no es necesariamente el objeto en sí mismo, lo que él denomina la cosa en sí. Solamente accedemos a conocer la apariencia, el fenómeno. ¿Y cuál es entonces el conocimiento a priori? Para Kant, un conocimiento a priori, es decir, anterior, esa es la traducción de a priori, anterior a qué? Anterior a la experiencia, es un conocimiento que es universal y necesario. Es decir, que sucede en cualquier lugar y necesariamente sucede. Por ejemplo, podríamos decir que la suma de todos los ángulos de un triángulo da 180 grados. Esto es anterior a la experiencia. Yo lo puedo experimentar si sumo los lados del triángulo, pero si no lo sumo, también da 180 grados. De la misma forma que 5 más 5 es 10, más allá de que yo pueda tener la experiencia de contar 5 objetos con otros 5 objetos y darme cuenta que son 10. Es anterior a mi experiencia y es anterior a mi entendimiento. Kant dirá, como un juicio puro y a priori, la siguiente proposición. Todo cambio tiene una causa. Pero entonces, si no podemos conocer la cosa en sí, si no podemos conocer lo que hay detrás de la apariencia, la substancia, lo que subyace, entonces, ¿cómo podemos transitar la metafísica? ¿Cómo podemos hablar sobre Dios, sobre el amor, sobre la libertad, sobre la voluntad, sobre la verdad, sobre el bien? Kant dirá que no podemos conocerlo, porque escapa a una experiencia que podamos tener. Él dirá, podemos pensar a Dios, pero no podemos conocerlo. Solo podemos conocer lo que aparece ante nosotros por medio de las impresiones. Esto es, a mi juicio, muy cuestionable, porque podemos pensar sobre muchas cosas, pero también las podemos experimentar. Por ejemplo, podemos experimentar el alma, podemos experimentar el amor, la voluntad, etc. Por lo tanto, experiencia tampoco es necesariamente conocimiento, pero eso es otra historia. Kant, entonces, nos dirá, no debemos ir más allá del mundo de la experiencia sensible. Lo demás es un sinsentido. Y lo que Kant está sentenciando de esta manera no es otra cosa que la desintegración del ser humano en el sentido de que es solo materia y que si hay algo más no es objeto del conocimiento. De hecho, él creerá que la sustancia es algo a priori que existe, pero la dejará de lado y quitará a la filosofía de esta empresa para él sin sentido, de esta empresa destinada al fracaso. Decía, dejará a la filosofía afuera de lo que siempre quiso encontrar, que es la verdad, el bien, la libertad, el amor, la voluntad, Dios mismo. Por lo tanto, será Kant el que abra las puertas a un materialismo del cual la filosofía y nuestra concepción actual del mundo aún están luchando por liberarse. Me despido con una frase de Immanuel Kant que muestra un poco claramente cómo era su pensamiento respecto de lo que era el conocimiento y la metafísica a la cual, según él, estaba ligada la creencia. Y esta frase dice así, en alguna oportunidad tuve que negar el conocimiento para permitir tener un espacio para la fe.